Bueno, entonces continuamos por acá, ¿verdad? El procedimiento de lo que es Kimberly. Ahí ella está acostadita, miren. Ahí ella está. Ya le están poniendo lo que es este antibiótico, ¿verdad, Kelly? Sí. Bueno. Se ha quedado el mío, ¿verdad? Sí. Ay, Dios, qué bien. Sí. Sale de una para otra, ¿usted? Sí, miren, sí. No ha tenido descanso. Cada mes, cada mes. Sí, pero cada lucha que ella se le contiene. No, pues, un consejo, ¿verdad, Kelly? Y, bueno, yo soy una persona de que veo todo a detalle, ¿verdad? Perfecto yo no soy, ¿verdad? Pero es bueno tener a los nenes como que en un control, güey. Y miren lo que a Kelly le pasó, o sea, me puede servir a mí, a ella, o sea, a prevenir esto, güey. Pongámoslo llevar con el pediatra a los niños y ponerles vitaminas y todo eso, güey. Porque mi nene estaba bien malo, le comenté a Kelly, ¿verdad, Kelly? ¿Usted se acuerda? Él sabe, será que no es malo, porque a él lo inyectaron y a mí no me dijeron nada. Entonces yo a él no lo quería inyectar porque ya le había comprado un jarabe. Ese jarabe, Kelly, me costó, ¿qué? ¿420 guetzales, Kelly? Pero a él le recetaron. No, ese se lo compré por aparte porque... No, la vacuna que pusieron no me dijeron. No, no. Tenés cuidado con la mano. No, no, por eso es que le pusieron esa tabla. Pero siempre se zafa. No, no se zafa. No, no se zafa. No, no se zafa. No, no hay que hacer mucha boya. No, no sé lo que está pasando. Lo que pasa es que está doblado este. No, pérdese. ¿Así lo dejaron Kelly o qué? Es que está doblado el corte. Míralo acá. Míralo acá. Esa es la manguerita que es donde va a pasar el suelo está doblado. Es como una manguera así está doblado. Ajá, es cierto. Míralo acá. Ahorita lo que vamos a hacer, apache el botón aquí. Míralo acá y le pregunta. Sí, ¿qué es de la manguera? Ese ahí va puesto, pero bueno. Ese ahí va puesto, pero bueno. Ese ahí va puesto, pero bueno. Pache el botón y pregúnte mejor. Pache el botón y dile. A aquel que se sabe, pero con cuidado. No vayas de nuevo. No vayas de nuevo. Es cierto, el nene ya no aguanta las ganas de estar en sus maquitas. Señor, ese cuento no tiene que pasar líquido, ¿no? ¿Cuál? Eso ve, lo que pasa es que eso estaba subido ahí arriba y estaba doblada la manguerita, entonces no está corriendo nada. ¿Qué? ¿Ese estaba arriba? Ajá. Ese estaba colgado ahí arriba y la manguerita estaba doblada. No sé si tiene que pasar o qué. ¿Ese es lo menos muy bien que ya está acá? Sí. Gracias. No sé si tiene que pasar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, un accidente. Ay, el papá ya no aguanta. Ay, la lástima porque como hace su carita ya es... ¿Ya se sienta ya? Ya. Ay, ya te sientas gordo. ¿Ya te sientas gordo? Sí. Ahorita ya está dejando más confianza por el niño. Ajá. 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 Se le... Ajá. 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 ¿Quién? ¿Calla un bebé? Solo una mamá. Es cierto. Sí, sí, porque es como pecho de la noche. Pero ahora tiene que comer más cuatro veces. Y aquí no lloraba porque estaba sorprendente. En cambio, afuera estaba haciendo bien. Me imagino. Aquí tranquilo, estaba durmiendo. Por eso. Y ya se me iba a dormir y se ríe como se cae. Bien, la voz. Hay camas que tienen para subir y que no se aceran a la puerta o se caen. Sí. Está muy bien. Y así usted también puede descansar el comercio. Ajá. Pero es como que no. Bueno, entonces así es como pues acá estamos apoyando a Kaylee, ¿verdad? Y pues esperando ahí sus buenos deseos para Kaylee, ¿verdad? Unas oraciones ahí para Kimberly. Que pues en estos momentos, pues la verdad está bien delicada su salud, ¿verdad, Kaylee? Porque no es chiste, ¿verdad? Si no, no estuviera internada ni nada de eso, pues. ¿Por qué es eso? Es en un punto bastante delicado donde le fue a salir eso, ¿verdad? Entonces, este... Vamos a dejar que Kaylee le dé chichita al nene, ¿verdad? Porque pues él ya tiene hembrita. Si no, va a empezar a ser birrincha, ¿verdad, Kaylee? Sí. Entonces, cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden. Ahí vamos a estar afuera, Kaylee. Porque si nosotros nos quedamos acá adentro, pues nos van a venir a regañar. Sí, claro. Entonces, lo importante es de que ya tiene a alguien para que vengan en las noches, Kaylee. Pues como quiera, pues. Ya sea más de algún hombre se va a quedar también aquí, ¿verdad? Porque pues para ver cómo va y cómo su cuñada, pues, no conoce bien bien. Ya sea Cumes o más de alguien de los hombres. O las mujeres, ¿verdad? Pero ni uno puede grabar. Sí. Eso es lo malo. Pero bueno, ahí les vamos a ir enseñando a las mujeres, ¿verdad? Sí o no, di. Ah, pues sí. Pues todo hay que aprender. Me llega. No, la Nora. ¿Por qué es así? La Nora de los hombres. Es cierta. Le tocó que hace el gancho. ¿Por qué la Nora, sí? Sí, ya sea la Nora o Cuisín o más de alguien que se quede de los hombres. Pero entonces vamos a continuar en un siguiente video, mía. ¿Verdad? Sí.